Muy bien, continuamos con boxeo de primera y ahí presentamos la primera de la noche. Soledad Matisse enfrentando a Daniela Bermúdez. Comenzamos con las damas y después sí se vendrá el título argentino medio pesado. Se confirmó durante la semana finalmente Marcos Maidana. No va a pelear con Robert Guerrero, lesionado el norteamericano. Seguramente Marcos Maidana va a tener una reprogramación de su combate para defender una porción del título Welter Juniors de la AMB. Y ahora sí, nos metemos con la primera protagonista de la noche. Y le damos la bienvenida a Daniela Bermúdez. La chica que vive en Rosario y que nació en Galvez, en la provincia de Santa Fe. Esta será una revancha. La primera la ganó Soledad Matisse por puntos en 10 vueltas en la ciudad de Bahía Blanca. Y la niña bonita quiere la revancha. Ya está, sobre el cuadrilátero. Su nombre completo es Daniela Romina Bermúdez. Nació el 7 de julio de 1989. Es Santa Fecina y tiene 22 años. Registró un peso de 54 kilos 900. Debutó en 2010. Y su último combate lo hizo el 15 de abril de este año. Perdiendo por puntos en 10 vueltas con Soledad Matisse en Bahía Blanca. Su récord se compone de cuatro victorias. Una de ellas ante del límite. Una derrota y dos empates. Este es el perfil boxístico de Daniela Romina Bermúdez. Y ahora sí, cambiamos rápidamente de camarín. Y le damos la bienvenida a la Sole. A Soledad Matisse. Qué coincidencia. Ambas hermanas de boxeadores. Pero claro, lo que significa Lucas Matisse para el boxeo argentino. Es representativo. Y aquí está. Ella lleva con orgullo ese apellido. Ya está sobre el cuadrilátero su nombre completo. Es Soledad Elid Matisse. Nació el 6 de agosto de 1980. Nació en Rafaela en la provincia de Santa Fe. Tiene 31 años. Registró un peso de 55 kilos 600. Debutó en 2007. Y su último combate lo hizo el 15 de abril de este año. Cuando le ganó por puntos en 10 vueltas a Daniela Bermúdez en la ciudad de Bahía Blanca. Su récord se compone de 8 victorias. Una de ellas antes del límite. Una derrota y un empate. En 2010 perdió por descalificación con Claudia López. Este es el perfil boxístico de Soledad Matisse. Ahora sí, el momento de presentar la cartelera en la voz de Daniel Santibáñez. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más al Centro Deportivo Municipal número 1 de Caseros. Desde el partido de 3 de febrero, capital provincial del deporte. Para todo el país y América. En una nueva transmisión de Tense Sports para boxeo de primera. En combate pactado a 6 rounds. Dentro de la categoría Super Gallo se enfrentan en el Rincón Rojo. Nacida en Rafaela, provincia de Santa Fe. Con un peso de 55 kilos, 600. 5, 5, 600. Soledad, Edith Matisse. Y en el Rincón Azul, oriundo de Villa Gobernador Gablez. En la provincia de Santa Fe. Con un peso de 54 kilos, 900. 5, 4, 900. Para Daniela Romina Bermúdez. ¡Bermúdez! Árbitro de este combate, el señor Jorge Basile. Son jueces. El señor Ramón Cerdán, el señor Héctor Miguel y el señor Carlos Azinaro. Combate a 6 rounds. Categoría Super Gallo. Jorge Basile y las indicaciones. Al centro, Bermúdez. Bueno, buenas noches. A la orden de Breck, damos el paso atrás. Pegamos de la cintura para arriba, no golpean en la nuca. Se saludan y mucha suerte a las dos. Héctor. La experiencia de Jorge Basile. Combate pactado a 6 vueltas. Las damas pelean 2 minutos por 1 de descanso. Hablando de Lucas Matisse, va a pelear el 17 de septiembre en México. Enfrentando a la leyenda azteca, Eric Morales. Estando en juego el título, Welter Juniors vacante. Momento de vivir la acción. La primera de la noche en la pantalla de boxeo de primera. Toda de verde. Daniela Bermúdez. Toda de blanco. Soledad Matisse, como corresponde. Bien diferenciadas. En sus colores. La primera la ganó Soledad Matisse. Esto fue en Bahía Blanca. El día que Omar Narváez le ganó a César Seda. Busca Matisse. Sale rápido de las cuerdas Daniela Bermúdez. Más concentrada. Con apetito ofensivo. Soledad Matisse. Sin embargo, Bermúdez va a tratar de demostrar el nivel que tuvo en Bahía Blanca. Donde hicieron una muy buena pelea. El fallo fue cerrado, discutido. Así es. En realidad, cierra los ojos Bermúdez cuando avanza Matisse. Y Matisse es la que va, la que sale a buscar a su rival. Cruza bien la mano izquierda Matisse. Sin agarrar, dice el árbitro Basile. Le marca la infracción. A Daniela Bermúdez. Pelearon la noche que Narváez le ganó a César Seda. Lo dijimos recién. Sí, sí, muy buen dato, Walter. Exactamente. Fue la última pelea de la noche. Ya cuando todos festejaban el triunfo de Narváez, las chicas se preparaban. Para ese combate la victoria fue para Matisse en 10 vueltas. Matisse tiene a Mario Narváez en el rincón. A su esposo, el hermano del campeón del mundo. Suelta, suelta, suelta. Y al Facha Gutiérrez. La cabeza, cuidado. Matisse es mayor, ¿no? Matisse tiene 31 años. Daniela Bermúdez, 22. Llega Bermúdez, cierra bien el ataque. Con la mano derecha. Termina así. A cara descubierta cuando se está terminando la primera vuelta. Campanazo, corte y volvemos. Muy bien, continuamos con boxeo de primera. 10 para Matisse, 9 para Bermúdez. Ayer hubo boxeo en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Donde Fernando Saucedo le ganó por knockout técnico en el segundo asalto a Diego Acosta. Falucho. Sí, es un primer round interesante, sin duda. Y bueno, la segunda vuelta comienza y vemos mejor, sin duda, Matisse, ¿no? Que ganó bien la primera vuelta, los primeros dos minutos de combate. Vamos a ver cómo sale a jugarse estos dos minutos de la segunda vuelta Bermúdez. Que decidió esperar en el primer asalto. Ahora se anima un poco más, observen a la chica de Galvez, cómo quiere proyectar. La mano izquierda en ascenso. Espera agazapada Soledad Matisse. Insistimos, fue cerrada la primera en la ciudad de Bahía Blanca. Tiene buena línea la chica de Galvez. Ahí está Matisse, aparece en acción. Sí, Bermúdez espera demasiado, me da la sensación. Si no viene a la pelea Matisse, bueno, hay que ver qué sucede, ¿no? Tiran en la misma proporción. Y si usted quiere, tira menos Matisse, pero colocan mejor el impacto. En el detalle está marcando la diferencia. Soledad Matisse, que nuevamente toma el centro del ring. Vamos a ver si coloca la descarga, chica Bermúdez. Rápido, vacile. Para pedirles precaución a ambas. Es automático lo de Bermúdez, dar el paso hacia atrás, Falucho. Prefiere pelear en la espera. Y Matisse la busca sin duda y trabaja, descarga, descarga. Tanto izquierda como derecha, ¿no? En recto. Contragolpea Bermúdez. Empecinada Matisse en buscar la definición cuando se está yendo la segunda vuelta. Estamos en caseros. Hoy habrá título argentino de la división medio pesado. Entre Volonti, Masurier, Campana, corte y volvemos. Vamos a hablar de tu provincia. Porque en Córdoba, en Luifa, Luis Pablo Zárate ayer le ganó por knockout en el segundo asalto a Oscar Fuchs. Triunfo de Luis Zárate en el club Arguello Juniors en la provincia de Córdoba. Ahora sí, el comentario de lo que pasó en el segundo asalto. Sí, sin duda hemos visto trabajar con mayor predisposición Matisse. Y Bermúdez no ha hecho lo que estamos viendo, por ejemplo, en este tercer round. Ha trabajado más Matisse. Y bueno, se ha visto obligada Bermúdez. Ahora salió a buscar la pelea. Lo dijo Santos Lassiar. Hoy nuestro analista. Para trasladarnos a todos. El concepto del boxeo. Lo que sienten los boxeadores. Lo que sienten las boxeadoras. Ahora es el turno de observar a Soledad Matisse. Que proyecta bien esa combinación. Atención, que llegó con claridad. Ahora sobre el cuerpo de Bermúdez. Buen momento de Soledad Matisse. Responde Bermúdez. Está demasiado estática. Sin embargo, coloca bien los golpes. La chica de Galvez. Arrancaron con todo. Esta tercera vuelta. Es que dura tan poco. Un round entre mujeres. Que todo es cambiante. Ahora la que pasa el ataque Bermúdez. Que trabajó con mayor calidad en el impacto. Que dio un muy buen golpe de derecha. Sobre Matisse. Le sacó provecho al avance. De Soledad Matisse, Daniela Bermúdez. Hemos visto lo mejor. De la rubia toda de verde esta noche en caseros. Cuando se está yendo la tercera vuelta. Va con la cabeza Matisse. Se está terminando el tercer asalto. Avanza Matisse. Se repliega Bermúdez. Van a terminar ahí. Nuevamente Matisse. Que cierra bien el ataque. Con un golpe ampuloso. De mano derecha. Ajusta la distancia Matisse. Interviene Basile. Campanazo. Corta y volvemos. Llegaron las dos. Mejor Bermúdez. En esa acción. 10 para Matisse. 9 y medio para Bermúdez. 30-28. A favor de Soledad Matisse. Las explicaciones de Santos. La ciudad. Sí. En este tercer asalto ha sido. A nuestro entender. Con mayor predisposición Matisse. Pero Bermúdez. Trabajando por el momento con la mano derecha. Que llegó de pleno. A la cara de su rival. Cuando en realidad. Estaba dominando la vuelta. Estamos en la cuarta vuelta. Cuarto asalto. Nuevamente Matisse. Que la hizo vibrar. A Daniela Bermúdez. Sin embargo responde. La chica nacida en Galvez. Que pasa el ataque de esta manera. Cross de derecha. Por parte de Bermúdez. Ahora sí salió a combatir. Bermúdez. Por momentos a cara descubierta. Decíamos. Pelearon. En Bahía Blanca. Cuando Narváez le ganó a César Seda. César Seda. Ayer en Puerto Rico. Le ganó por puntos en 10 vueltas. A José Silvera. Y aspira a una nueva chance internacional. Buen boxeador. César Seda Juniors. Que hizo una pelea interesante con Omar Narváez. Se habla de que Narváez. Estaría peleando con Nonito Donaire. En la división Gallo. A medida que pasen los días y las semanas. Estaremos confirmando la información. El nuevo objetivo de Omar Narváez. Se concretará la pelea con Nonito Donaire. Vamos a ver. Qué ocurre. Cuando Bermúdez conecta dos ascendentes perfectos. Con calidad. Demostrando la estatura boxística que tiene. La chica de Galvez. Nuevamente. Con el cruzado de mano izquierda. Quiere crecer boxísticamente Daniela Bermúdez. Se la nota cansada ahora Soledad Matisse Santos. Sí, un poco más. Realmente dos árpecas que llegan de pleno a la cara de Matisse. Bueno, ahí están cruzando, ¿no? Y ahí va Bermúdez. Ahí responde Matisse. Corte y volvemos. Continuamos con boxeo de pie. Los dos ascendentes. Qué bien. Por parte de Daniela Bermúdez. 10 para la rubia. De Santa Fe. 9 para Soledad Matisse. 39-38 para Soledad Matisse. 10 de septiembre. En Colonia 25 de Mayo. Provincia de La Pampa. Adrián Mendoza. Va a enfrentar al tucumano Rubén Ruiz. Seguramente estaremos. En la provincia de La Pampa. En la tierra de Castellín. En la tierra de Campanino. Busca Bermúdez. Está encontrando la claridad que no supo colocar en el ring Santos. La justicia de mano derecha. Sí, señor. Bueno, y ha salido a ofrecerse un poco más. Hacer un poco más la pelea. Aquella que sucedió hace un poco tiempo, ¿no? Es que aquella fue cerrada. Aquella fue discutida. Le cede el centro del ring. Bermúdez la invita a Matisse a que avance. Pero... Contragolpea con calidad. Eso mucho no gusta. Hay gente que aprecia el boxeo de ataque permanente, insistente. Matisse por un momento se agacha. Y no hace cintura. Si no se agacha. Entonces, realmente no tiene ángulo. Y termina firmando el golpe Bermúdez. Sale con cachetazos, pero la última termina llenando. La vista de los espectadores y seguramente a ustedes que están... Pero las cabezas, ¿eh? Cómodamente en sus hogares. Disfrutando de esta nueva edición de boxeo de primera en la pantalla de Tice Sports. Sale Bermúdez con el cruzado de izquierda. Como lo marcaba Santos Lassiar. Demasiado erguida. Soledad Matisse. Para lograr acortar los contragolpes de Daniela Bermúdez. Que retrocediendo es la que avanza en la tarjeta de boxeo de primera. No se tiene que apoyar tanto contra la cuerda Bermúdez porque realmente ahí hay complicación. Van a terminar ahí. Cara a cara. Campana y volvemos. Lo mejor de Bermúdez en esta quinta vuelta fue superior. La Santa Fecina de Galvez. 10 para Bermúdez. 9 y medio para Soledad Matisse. 48 y medio. 48 a favor de Matisse. Viviendo los dos minutos junto a Santos Lassiar. Sí, por supuesto, de la última vuelta. Donde entendemos que Bermúdez se llevó la quinta vuelta. Bueno, y aquí van a entregar todo. Y Bermúdez se dio cuenta que cambiando su actitud. Logró las mejores acciones en la segunda mitad de este combate. Extenuada, cansada. La notamos a Matisse. Que sin embargo quiere avanzar. Busca Bermúdez ahora que ha tomado el centro del ring. Y sale a descargar. Va la chica de Galvez. Atención que se ha encontrado. Con golpes ampulosos. Fuera del manual. Pero no por ello. Importantes para llegar sobre el rostro de Matisse. No es que la baja Bermúdez. Se agacha. Obviamente su rival. No es que la Bermúdez la está bajando. Sino que realmente es Matisse la que baja la cabeza. La que baja es la derecha, Falucho. Nuevamente de Bermúdez. Limpita sobre el rostro de Soledad Matisse. Demasiada baja la guardia de Matisse. Y ahí aprovecha Bermúdez. Sueltas, sueltas. Maneja bien los tiempos de la pelea. Quizá no tiene un gran respaldo físico Bermúdez. Pero está terminando mejor la pelea. Observen qué paradoja. Sueltas ahí. Sí, con la boca abierta realmente. Claro, atléticamente. Atléticamente da ventajas Bermúdez. Más que Matisse. Pero ha encontrado la claridad en la parte final. Nuevamente Bermúdez. Intenta Matisse. Que termina desbocada. Termina deslucida. Ahí va Matisse. Suelta. Espera Bermúdez. Interviene Jorge Basile. Estamos viviendo los segundos finales. Y terminó este combate. Realizaron seis vueltas. Soledad Matisse. Y Daniela Bermúdez. Y vale este reconocimiento para ambas. Muy buena pelea de principio a fin. Boxeo de primera va a marcar. Diez para Bermúdez. Nueve y medio para Soledad Matisse. En el último asalto. Cincuenta y ocho para Bermúdez. Cincuenta y ocho para Soledad Matisse. Un tiempo para cada uno. Utilizando un término futbolístico. Santos. Los primeros tres asaltos. Para esta mujer. Para Soledad Matisse. Que tiene en el rincón a los hermanos. Del campeón del mundo. Omar Narváez. Y del cuarto al sexto. Ahí apareció. La niña bonita. Apareció. Daniela Bermúdez. Pelea empatada. Así lo marca. La tarjeta de boxeo de primera. Y lo justifica en su comentario. Santos Benigno. Sin duda. Que son. Divididas en dos porciones. Tres rounds. Fueron de una manera. Del primero al tercero. Y del cuarto. Quinto y sexto. Fue distinta a la pelea. Se pareció un poco más. A la pelea anterior. ¿Por qué? Porque comenzaron a entregar un poco más. Y a tener un poco más de puntería. Sin duda. Bermúdez. A encontrar la distancia. Y no es que la bajaba Bermúdez. A Matisse. Sino que Matisse con la cabeza baja. Y obviamente que. Se encontraba debajo de la línea. De la cintura del pantalón. Donde debe ir. No más allá. La cabeza para bajarse. Y ahí estuvo. No es tu entender. Es una buena pelea. Tomando experiencia. Y nosotros la tenemos. Muy pareja. En el empate. Muy pareja. Una pelea pareja. Sí. Quizá la imagen que dejó Bermúdez en la parte final. A nosotros mismos. A los televidentes. A los espectadores. Que están aquí en el sedén de caseros. La observen a primera vista. Como ganadora. Pero vamos a ver la decisión de los jurados. En la voz. Ahora sí. De Daniel Santibáñez. Fallo de la pelea. Tarjeta del señor Ramón Cerdán. 57 puntos para Matice. 58 puntos y medio para Bermúdez. Ganadora Bermúdez. Tarjeta del señor Héctor Miguel. 57 puntos y medio para Matice. 57 puntos y medio para Bermúdez. Empate. Tarjeta del señor Carlos Asinaro. 57 puntos para Matice. 58 puntos y medio para Bermúdez. Bermúdez. Ganadora por puntos. En fallo mayoritario. Daniela Romina Bermúdez. El triunfo de Daniela Bermúdez. El triunfo de Daniela Bermúdez que se tomó revancha en la ciudad de caseros. La primera la había ganado Matice. Y ahora en decisión mayoritaria. El triunfo le pertenece a Daniela Bermúdez. Lo decíamos con Falucho. Atención con la imagen final de la pelea. Que la tuvo Daniela Bermúdez. Con una expresión boxística superior a la de Soledad Matice. La tarjeta de boxeo de primera había marcado 58 para Matice. 58 para esta chica. El comentario de Santos Laciard. Sin duda que nos quedamos con lo que nosotros entendemos dentro de lo que es el boxeo. Y el puntaje que nosotros nos ha parecido que era lo que realmente podemos conocer. Sin duda para Matice la primera parte. Y la segunda parte de la pelea para Bermúdez. ¿Por qué? Bueno, porque tuvo mayor puntería, mayor ajuste. Tuvo mejor predisposición a la hora de la distancia. Bueno, y ahí creo que levantó la pelea. Pero bueno, es nuestra humilde forma de fallar cada pelea. Bueno, allí está la niña bonita con su rincón. Que se van a ir festejando para la ciudad de Rosario. Nosotros hacemos un corte y continuamos con mucho más. Boxeo de primera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!